¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora en esta ocasión les quiero mostrar las imágenes de Transformers Studio Series bueno, el arte conceptual de Transformers Studio Series, Bumblebee The Movie, Chalkway bueno, acá podemos ver a esta figura, bueno, podemos ver que, bueno, acá podemos ver los modos robot vistos de frente y acá en modo robot visto de espalda y acá podemos ver otro recuadro donde se ve a este Chalkway en su modo robot y en un recuadro, no, en un recuadro mucho más pequeño se ve a Chalkway en su versión de G1 y acá podemos ver el modo alterno a este Chalkway que como sabemos es un tanque Cybertroniano precisamente y bueno, como todos sabemos esto también tiene que ver con Transformers con el spin-off de Bumblebee de Transformers del año 1018 como todas las últimas figuras de Studio Series y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao